y bien amigos estamos llegando al cuarto y último tema de nuestra primera unidad del curso de la asignatura estadística general recordemos con ustedes su amigo el ingeniero Luis Germán Jauregui de Águila en esta oportunidad nos regamos a referida la asignatura estadística general la unidad 1 seguimos en la unidad 1 introducción estadística pero estamos en el cuarto tema que es representación gráfica nosotros en el tercer tema recuerdan hemos hecho tabla de frecuencias y este es el resumen de la tabla de frecuencias ya no vamos a hacer tabulación ya no ya vamos a utilizar los datos de la primera tabla se acuerdan clases la tabla recuerdan como logramos las frecuencias las marcas la frecuencia acumulada ascendente la frecuencia acumulada descendente y la frecuencia angular acumulada vamos a usar estas columnas para que para trabajar cinco gráficos cinco gráficos cuáles son los gráficos que vamos a usar a ver observen primer gráfico le vamos a llamar histograma que es clases versus frecuencias en un gráfico cartesiano x y el segundo gráfico polígono también conocido como polígono de frecuencias que es marcas versus frecuencias también cartesiano x versus y la ojiva ascendente que es marcas versus frecuencia acumulada ascendente otra la cuarta la ojiva descendente marcas versus la frecuencia acumulada descendente y por último como pastel que es ángulos versus frecuencias muy bien el primero histograma es clases versus frecuencias donde están las clases aquí están las clases donde están las frecuencias aquí están las frecuencias o sea cada vez que hagamos clases ver el histograma será clases en el eje x y frecuencias en el eje y algo así vamos a hacerles algo somero porque ya pueden hacer esto por computadora por excel y en este caso si tienen las dos columnas piden a excel eso no como sería aquí tienen miren en el eje x ponen las clases en el eje y ponen las frecuencias de repente ponen aquí 18 estaría por acá no es cierto el mayor de todos cuales 12 por acá estaría 10 98 así no es cierto y aquí qué cosa van a estar las clases la clase 49,5 no 49,5 recuerdan esta esta primera clase de 49 50 49 hasta 50 la segunda hasta 52 y así se van a ir formando gráficos de esta forma que son rectángulos rectángulos y la sumatoria nos da un área está bien entonces qué es histograma clases versus frecuencias clases versus frecuencias aquí las clases en el eje x y aquí las frecuencias en el eje y y se forman rectángulos ahora vamos a ver el segundo gráfico acá recuerden es clases no el segundo gráfico dijimos que era polígonos es marcas versus frecuencias otra vez también es un gráfico cartesiano marcas versus frecuencias las mismas frecuencias del histograma las mismas las repiten no más acá el 12 por acá el 1 por acá el 10 por acá no pero bienvenido por favor bienvenido no al azar pero acá ya no van a ir las clases aquí van a ir qué cosa las marcas la marca recuerdan 50,14 acá otra marca 51,42 aquí la otra marca cuál es 52,71 y se formará esto más o menos un punto otro punto otro punto y se va a formar algo así porque se le llama polígono porque si encerramos todo esto es una especie de polígono no es cierto una especie de polígono y hay un teorema que se aplica entre el histograma y polígono cuál es el teorema que el área que ocupan estos rectángulos es igual al área de este polígono ¿está bien jóvenes? muy bien ahora trabajaremos el tema de ojiva ascendente pero ojiva ascendente es marcas también el eje X es marcas marcas pero en el eje Y ahora son frecuencia acumulada frecuencia acumulada o sea ya no trabajaremos con la columna frecuencias sino con la columna frecuencia acumulada ¿cuál es la máxima? 50 ¿no? 50 aquí es 50 podría ser aquí 40,30,20,10 y acá 0 y aquí serían las marcas ¿no? como son 7 clases y se va a formar lo siguiente miren se va a formar una ojiva ascendente así más o menos de esta manera miren un gráfico de esta manera comienza suave sube rápidamente y termina suave miren la primera parte suave la segunda parte suba rápidamente y la tercera parte suavemente suave rápido suave ¿está bien? miren acá está esto es marcas y esto es frecuencia acumulada ascendente nos toca ahora el cuarto gráfico ¿cuál es? ojiva descendente ¿cómo es la ojiva descendente? marcas dentro de la frecuencia acumulada descendente o sea esta marca con esta frecuencia marca con frecuencia ¿cómo sería este gráfico? aquí vienen las marcas en el eje X y aquí viene la frecuencia acumulada descendente que también como el máximo es 50 40,30,20,10,0 las marcas vienen aquí y aquí viene así más o menos de esta manera suave, rápido, suave o sea al revés ¿no? miren comparen con la frecuencia acumulada perdón con la ojiva ascendente suave va subiendo, rápido va subiendo, suave va subiendo sí, generalmente tiene esa forma, tres partes aquí en la ojiva descendente también tiene tres partes suave está bajando, rápido está bajando, suave está bajando ¿está bien? tiene una forma ¿no? suave, rápido, suave tiene tres partes bien y por último el pastel de frecuencias que es el conocido como una pizza ¿no? una pizza ¿no? donde tenemos que trabajarlo, si lo hacen a mano tiene que ser con transportador 360 para acá va del 0 grados 90 180 acá es a 270 y acá vuelve a ser de 60 ¿no? toda la vuelta completa y se va a ir girando miren ¿cómo están los ángulos? 7,2 viene a ser un ángulo pequeñito por acá 64 ¿dónde estaría? por acá ¿no es cierto? más o menos 64 ¿dónde estaría 129? creo que 129 estará por acá luego 216 ¿dónde estará 216? debe estar entonces por aquí luego 288 ¿dónde estaría? por acá 3,4,5 ¿dónde estaría? seguramente estaría por aquí y entonces unimos miren miren lo que voy formando miren lo que estoy formando miren lo que estoy formando miren cómo se va formando y termina así ¿qué ha pasado? se ha formado un pastel con tajadas delgadas que corresponden a las frecuencias pequeñas ¿cuál es la primera frecuencia? 1 entonces es una delgada ¿no? la segunda frecuencia es 8 ah, una más gruesita una tajada más gruesa la tercera 9 una tajada un poquito más gruesa uy, 12 entonces es una tajada bastante gruesa 10 una tajada bastante gruesita mediana 8 o una tajada aquí más pequeña y una tajada de 2 se dan cuenta que las tajadas están en forma proporcional a las frecuencias pero todo da la vuelta y se consigue 50 que viene a ser 360 grados bien entonces estos son los gráficos más importantes pero todo ¿de dónde sale? todo sale de la representación gráfica tenemos que hacer una buena tabla de frecuencias tenemos que hacer una buena tabla de frecuencias miren vamos a repasar vamos a repasar el resumen de la tabla de frecuencias es la siguiente clases frecuencias marcas frecuencia acumulada ascendente frecuencia acumulada descendente y la frecuencia angular acumulada si tomamos las clases con las frecuencias nos sale ¿qué cosa? el histograma clases en el eje X frecuencias en el eje Y y salen los rectángulos ¿no es cierto? muy bien si tomamos las marcas con las frecuencias acá está marcas con frecuencias nos sale el polígono el polígono marcas en el eje X con frecuencias en el eje Y acá están las acá está el polígono y recuerden el área del histograma es la misma área que el polígono ¿está bien? si tomamos la frecuencia acumulada ascendente con las marcas nos sale marcas con frecuencia acumulada ascendente nos sale la ojiva ascendente marcas con la frecuencia acumulada ascendente y va tres partes sube suavemente sube rápidamente sube suavemente ¿está bien? muy bien si tomamos la frecuencia acumulada descendente con las marcas nos sale la ojiva descendente miren marcas con frecuencia acumulada descendente marcas en el eje X y frecuencia acumulada descendente descendente perdón en el eje Y y acá sería baja suavemente baja rápidamente baja suavemente tres partes ¿no? miren la diferencia comparen estas dos la ojiva ascendente sube suave sube rápido sube suave la ojiva descendente baja suave baja rápidamente baja suave ¿no? muy bien y el pastel y el pastel ¿cómo se halla el pastel? vamos a la tabla el pastel se halla con los ángulos con las frecuencias ángulos con las frecuencias ángulos con frecuencias miren acá tenemos un pastel que tiene que estar en forma proporcional las tajadas del pastel van a estar en forma proporcional a la frecuencia frecuencia 1 delgadita en cambio frecuencia 12 una tajada grande ¿no es cierto? tajada grande y se ha formado de este pastel pueden formarse 50 tajadas pequeñitas de uno o tajadas más gruesitas o tajarones ¿no es cierto? muy bien y de esta manera tenemos los gráficos más principales de la estadística ¿cuáles son los gráficos principales? histograma polígono ojiva ascendente ojiva descendente y el pastel con estos cinco gráficos podemos hacer diferentes representaciones que nos van a ayudar ¿a qué? a analizar nuestros datos ¿recuerdan lo que decíamos? había que hacer el análisis con las gráficas bien amigos eso ha sido todo para nuestra primera unidad ¿verdad?